Bueno, el proceso de la batalla de bandas del Hard Rock Café, se hacía la inscripción en línea, creo que se inscribieron como 300 bandas de Medellín, de Cartagena y de Bogotá. Se hacían los conciertos, uno se presentaba ante un jurado, si perdías en ese concierto, pa' afuera. Entonces nosotros aquí en Bogotá tuvimos cuatro, tuvimos un empate con Divagage, tuvimos que desepatar, un sábado como a las 8 de la mañana y después fue la final, la final la tuvimos con Nepentes y con Franquillaz, en Cartagena la final fue en Bogotá y nada, pues ganamos y estamos acá en Madrid.